¡Hola gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy, hoy es lunes de League of Legends y si este es el primer vídeo que ven en este hermoso canal, lo único que tienen que saber es que aquí hacemos gameplays lunes de aventuras, martes de miembras, miércoles de aleatorio, jueves de subs y viernes de terror así que si todavía no se suscriben a este canal, suscríbanse en el botón rojo que está aquí abajo y si ya se suscribieron, háganse miembras porque únicamente las miembras tienen acceso exclusivo a los emojis personalizados a la insignia de miembras, al lado de sus nombres y al martes de miembras que es un en vivo que hago todos los martes a las 7 de la noche donde únicamente juego, platico y convivo con las miembras y únicamente a las miembras agrego a mis amigos de League of Legends oigan, pues regresamos ahora sí con nuestra serie de... ¡Mira qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Y esto para qué es? ¡Para TFT! ¿No? ¡Ay, qué hueva! Este, no, vamos a seguir con nuestra serie de skins de mis pastelitos, mis pastelitos, claro que sí, mis pastelitos y ahora tenemos que ver cuál es la que nos hace falta, aspectas, 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 miramonería y hicimos esta ya hicimos esta, ¿qué se les antoja? ¿un macarón o un cuernito? ¿un macarón o un cuernito? Yo creo que vamos a hacer la del macarón, la del macarón porque esta Sivir Monería de Café está haciendo unos macarones unos buenos y deliciosos macarones Sivir empezó como chef pastelera, pero desde entonces pasó a ser la especialista en defensa del mostrador su naturaleza protectora la ha metido en unos cuantos problemas con clientes conflictivos pero el amor de Sivir por su trabajo, sus amigos y la cafetería es por lo que realmente lucha si quiere hablar con la gerente, ella también tiene unas palabras, quiere decir la gerente soy yo, sí, I am the Geren, I am the Geren, ella es la gerente, ella es la gerente Sivir, claro que sí oye, tiene cromas, obvio, ya me compré la croma rosa porque obvio, porque rosa entonces vámonos a nuestra primera partida con Sivir Monería de Café bueno, no, espérense, déjenme primero ver este, qué es lo que dice esta niña porque hace mucho que no decimos qué es lo que dice la niña, no, vamos a ver primero qué dice a ver, Sivir, qué dice Sivir oh, ok, ella es, qué bonita está esta Sivir, eh, aquí está como que muy intensa, siento que aquí está intensa, cae gorda en esa, ¿no? pero aquí está chida, vamos a irnos con nuestras runas de ADC, creo no, I think so, I guess so, I hope so, porque aquí yo traigo que runas de precisión, estrategia, triunfo, linaje y si no en la que sigue nos las llevamos con, con Sivir, dominación y cosecha oscura y anillo de flujo de maná y trascendencia, ¿no? pero mientras, a ver qué tal nos funcionan estas runas, y ahora sí, vamos a ver qué tal, la primera, eh, eh, partida con Sivir, Sivir pastelito Sivir mis pastelito, no, Sivir la que tiente soy yo ok, eh, Sivir con ulti, ulti de mis fortune suena correcto, güey eh, vámonos, vámonos, me puedo ir Sivir que, eh, hoja crepuscular ah, Sivir es letalidad, ¿no? creo siempre tengo problemas con, con, con estas cosas de la letalidad y la chingaderidad y todo eso este, una sí, una sí, mira, nos quedamos con esto, vámonos los héroes se mueren de hambre, mira, trae sus macaruns aquí, güey qué bonito, no me puse mi skin rosa, güey ¡Ah! ¡Nos han visto! nos vieron, ¿verdad? o no oye no manches, no vi, no vi las habilidades ay, lucecita a ver, aguanta uy, aguas uy, aguas, aguas, con esta niña tienes que, que, quitear relajadamente bien, eh, entonces chica, chica Sivir, chica Sivir, chica Sivir ok, posicionamiento posicionamiento, posicionamiento siempre posicionada, nunca imposicionada, ¿no? acá, acá, acá aguas, lucecita aguas, lucecita tranquilo, lucecita tranquilo, lucecita aquí andamos tú y yo, siempre, lucecita aguas, aguas aguas, aguas, por aquí estamos ay, alguien ya tiró ulti de Soraka la que ya intentó aguas, aguas, aguas eso, 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 macarún eso, macarún eso, eso, mamona ay, cabrona au ya no tengo maná, chica chica, 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 chica chica, 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 chica chica, chica, chica ya no tengo maná, chica, chica quédate ahí quédate ahí uy verga, verga, verga déjame vámonos ay, gracias gracias, lucecita gracias vámonos oye, ¿cómo es el vaqueo? aquí, aquí quiero verlo aquí quiero verlo tiene su macarún y sale un osito oh, un osito y cacho macarún amiguito oh, amiguito muy bien, me gustó me gustó, me encantó este, a ver chica, chica, chica chica, chica ok vámonos 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 este, tú lucecita lucecita órale ay, córrele lucecita córrele lucecita que nos quieren tirar el changarro lucecita claro que tengo valor los voy acumulando todo ser el hombro cállese cállese no hay nada que detener aquí Sidi, tú no esta, esta rebotadora está padre, eh me gusta pinche, pinche osa pinche osa musculosa ya venía con toda la intención la perra eso ok no andan ocultándose mucho entonces creo que uy, cabrona ahí vamos vamos relajadamente bien vamos vamos, ya se las empujamos ya les empujamos la línea super bien super padre todo bien ganando como siempre vente chica vente chica eso dale dale chica dale chica dale chica ya no tengo maná chica ya no tengo maná chica eso chica eso chica eso chica eso chica vámonos eso ya me voy a ir de aquí con mis macarons mis macarons ay no 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 ay cabrón por irme ahí por irme yo dije wey nadie va a venir x todo bien si vinieron ah se vinieron chica 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 mátalo ¡Ay, se muere! ¡Eso, chica! ¡Chica! La que tiente soy yo. Loco, 4.000 de ping, dice la Kali. A ver, si échale la culpa al ping, güey. A ver, si échale la culpa al ping, güey. O sea, pinga. Pinga la pinga, güey. Pinga tu cola. ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, vamos a comernos al osito. ¡Vamos a comernos al osito! Güey, cuánto macarún, eh. ¿Cuánto macarún? Aquí hay harto macarún. Aguas, aguas, aguas. ¡Vuelita! ¡Cobrar y largarse! Aguas, aguas, chica, aguas, chica. Güey, lancé mi ulti de Miss Fortune. De Miss Fortune, eh. De Miss Fortune. Este es súper mal. Güey, esta W está súper buena para farmear, güey. ¡Puedo verte! Vamos, lucecita. Todo el mundo tiene que hacer. ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Uy! ¡No mames! ¡Se me va a dar! ¡Se me va a dar! ¡Corre, lucecita! ¡Corre! ¡Una Q! ¡Una Q! ¡Q! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, lucecita! ¡Muy bien! ¡Muy bien, lucecita! ¡Muy bien! Es que mira, desde que se pone a correr la pinche Bolívera... ¡Chica, chica, chica, chica! ¡Ay, chica! ¡Chica, corre, chica, chica! ¡Corre! ¡No! ¡El honor es la herrumbre de una espada sin filo! ¡Es una malvaca! ¡Hija de su madre, güey! ¡Maldita perra! ¡Se acabó! A ver, Carlos, pon atención. Pon atención, pon atención, pon atención, pon atención. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Aguas, aguas, aguas. ¡El revestimiento de torretas caerá pronto! ¡Mejor agáchate! ¡Wey, me encanta ese poder! ¡Que lanza muchas! ¡Pasos ligeros! ¿Esto qué hace? Daño físico, ¿verdad? Sí. Ok, a ver, chica. A ver, chica. A ver, chica. Vamos a darle. Vamos a darle, chica. Vamos a darle. Ahorita aquí hace fuera, chica. Ahorita que ya se fue. ¡Uy, cabrón! ¡Vamos, chica! ¡Chica, chica! Ah, mira, todo bien. ¿Dónde estás, hija de la chingada? ¡Eso! ¡Ahora este, güey! ¡Hue, sumamuna! ¡Uh! 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 Oye, sí necesito varios maná. ¿Por qué esta niña sí usa varios maná, eh? O sea, por algo, por algo, por algo la runa que me decía, ¿no? De güey con maná, güey. Porque sí usa... ¿Esto cuánto cuesta? 80, 75. Esta no cuesta nada. Pero 80 y 75 son mis habilidades que requieren más maná, ¿no? So... Una manamune para que me mames la mune. ¡Ajá! ¡Vámonos! Debí haberme hecho primero la lágrima de la diosa, ¿verdad? Porque acumula cosas. O algo así. Y para que evolucione a maramanana. Y todo eso, ¿no? ¡Chica! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, chica, chica! ¿Cómo revivió tan rápido esta perra, güey? ¡Pero no murió! ¡Cuidado! ¡Qué espacios! ¡El perro de satana! ¡Mejor agáchate! ¡Vamos a darle! ¡Ah! ¡Mátalo! Eso mamona. Eso mamona. Eso. Muy bien. Ahora un 4 por acá. ¡Ah! Güey, se lo llevaron. Se lo llevaron. Un 3, un 4. ¡Qué pedo! ¡No mames! Pinche G. Bueno, G es un G, ¿no? G es un G. Porque G es un G. ¡Atrápalo! ¡Mejor agáchate! Vámonos. ¡Oh, ella! ¡Ah! Ahora, chica, ¿te parece si vamos para acá, chica? Vamos para acá, chica, chica. Ok, chica, chica. No hay dragón sete, cabeza de cuete. No lo... ¿Sabes qué, chica? Ahí. Listo, vamos, chica. ¡Ay! Esta perra. Grita. Grita bien intensa esta niña, ¿no? Sigue vivo. Sí, dale, G, dale, G, dale, G. ¿Qué? ¿Ya? ¿De huevo? Ok. Ok. Agarra el ojo, agarra el ojo. Sí, vamos para allá. Mira, mi R solamente es un grito. Vamos, dale. Dale, chica. Vamos, dale, chica. Eso, chica. Eso, chica. Eso, chica. Muy bien. Muy bien. Ahora ya me voy. Voy, ya me voy. Voy a hacer mis macarons. Macarons. Guay, qué bonitos macarons, güey. Ve. Oh, ella tan bonita. Eh, ahora, eh. Híjoles, creo que necesito botas. So, I'm gonna, I'm gonna buy some botas. Oh, G. Oh, G. ¿Sabes qué? Aquí este viejo, este viejo sabroso nos quiere tumbar el evento, eh. ¡Vámonos! ¡Correle! This son of a bitch. This son of a bitch. Mejor atáchate. Joder, la chica. Dinero fácil. Ok, vamos. Güey, si fueron por el Diego. Si fueron por Diego, güey. Qué perras. No, me metí súper mal. Me metí súper mal, güey. Súper mal. Ja, 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 ja. Sí, me metí mal, güey. Me metí mal, me metí mal. Por, 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 por no, por no checar bien la pelea antes de entrar. Pero, pero ahí andamos, amigas. Ahí andamos. Todo bien, todo bien. Ganando como siempre. Ah, ah, ah. Ok. Eh, ah. Oye, mi Q no me he subido nada. Qué pendeja soy, güey. Ya, vámonos. ¡Vámonos! Y sabes qué? La R en la D se me, se me complica. Porque yo tiendo a apretar flash y corazón al mismo tiempo. So. Siento que no pego tanto. 180 de daño. No es mucho de mis básicos, ¿verdad? Ay, chica, 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 chica. ¡Aguas! ¡Vámonos, chica! Chica, chica, chica. ¡A un lado! Y... ¡Hija de la chingada! ¿Dónde estás, cabrona? Ah, se fue por acá. ¿Dónde está la perra? ¿Dónde está esta perra? Aquí estás. ¡Corre, chica, corre, corre, chica, corre! ¡Corre, chica, corre, chica, corre, chica, corre! ¡Ay, lo invulgué a ser super mal, güey! ¡Corre, chica, corre, chica, corre! ¡No, yo! ¡Mate de ahí, mate de ahí! ¡No! ¡Ay, chica, chica! Ay, iba a ayudarme, güey. Lucecita, me ibas a ayudar. Lucecita, voy por ti. Lucecita, te voy a... Güey, honor a la lucecita. Me soporté. Hórrate bien. Creo. Ya puedo vender esto, ¿no? O sea, ya. No va a hacer diferencia. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! Que nos han ganado al dragón, eh, eh. Que nos han ganado al dragón. Espera, ¿yo puedo hacer esto? Sí, mira, que se puede... ¡Uy, chica, uy, chica! Ahora sí observa la pelea, eh. Ahora sí observa. Aguas, por aquí anda un Diego, eh. Por aquí anda un Diego. ¡Pueda darte! ¡Ah! Ah, es de lucecita. O era... Era del enemigo. Dale, dale, dale. ¡Ay, pendeja! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos! Eso, lucecita. Eso, lucecita. Muy bien. Mírala. Mírala, te estoy viendo. Te estoy viendo, culera. Te estoy viendo, hijo de la chingada, eh. ¡Uy! ¡Sí le diste, lucecita! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Ay, me turbo agarró esa pinche flecha, güey! ¡Esto es mona! ¡Esto es mona! ¡Vamos! ¡Vamos a por ella! ¡No, sabes qué! ¡Vales verga! ¡Vales verga, pincha cali! ¡Vales verga! ¡Vales pura reateca! ¡Qué chingada madre! ¡Te rindieron! ¡Saporta! ¡La gerente soy yo! ¡Yes! ¡I am the manager! ¡No! ¡I am the gerente! Ahí ande, güey, lucecita Turbo lucecita, güey Güey, turbo lucecita, lo hizo turbo bien, güey Turbo bien lo hizo lucecita O sea, de que neta O sea, de que sí se la arribó Y pues, o sea, hizo todo lo que tenía que hacer Súper bien, güey Y pues, nada, o sea, espero volverla a ver pronto Porque la verdad sí me gusta mucho Mucho Uy, ¿quién era el miss? La Akali ¿Y quién era? Tonito, ay, no Ni hablemos de lejuglas Se están peleando Se están peleando Sí, adiós Vámonos con la segunda, Sivir pastelitos Mis pastelitos, la que tiene Ok, ulti de Eh Sherat, o de Jean Híjole Daño, creo que Esta, la de Jean lo voy a llevar Jean lo voy a llevar, claro que sí Claro que sí Eh, que ahora Ahora, ahora Ahora, este Ay, que me, que me Que me La manana No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a llevar Este Enimor Enimor ¿Por qué? ¿Por qué estoy acostumbrado a esta runa? Ya está Y a esta Así, ya sabes El primero que muere es gay Homofobia Claro que tengo valores Los voy acumulando Un poco La violencia ¿Qué pedo? Ya Confundir Heterosexuales Es mi pasión, hermanas Confundir Heterosexuales Es mi pasión Ya se lo están chingando Allá Ya se lo están chingando Allá Todo el mundo Tiene un precio Híjoles Pues que vamos Vamos Ahí está la Miss Fortune Ahí está la Miss Fortune Los héroes se mueren de hambre ¡Atrápalo! Vámonos 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 La riqueza Es el tipo de carga Que prefiero Vamos 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 Jax No hombre Jax Vas reporte Mi amor Vas report Porque eso es homofobia Mi amor También la Miss Fortune Vas report Si todo el equipo Vas report Porque andan muy homofóbicos Mi amor No Si mi amor Si corazón Si Perdóname 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 Aguas 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 Tonta Ok, aquí vamos Aquí vamos Dios subida por mi Ok, la Q Hace bastante daño, eh Ok, tengo que Que tener eso en mente Ok, no viene nadie por abajo No viene nadie por abajo Ni por arriba ¡Ay, bien, niño, ahora sí! ¡Toma esto! ¡A un lado! ¡Toma que sí! ¡Y ali! Mira, es que ya se va a acabar este Ya se va a acabar este, Nicolás ¡Ay, niñas! ¡Niñas! ¡Y ali! Esta niña civil es como saqueadora, ¿no? O algo así ¡Araguas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ale! ¡Ey, ale! ¡Ey, ale! ¡Ey, ale! ¡Ey, ale! ¡Ey, ale! ¡Ey! Vamos El negocio va bien Bueno, vamos a gankear a este Chiato, a gankear al Chiato Ya, ahora sí Vente para acá Vamos, vamos, dale Vamos, dale, vamos, dale Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Listo, vámonos Vámonos Oye, ya dos muertes y de la pinche lucecita, eh Güey, esa última pensé que no No le daba, güey, ya se había salido del rango Según yo Y mira Riot dijo que sí le dio Eso no me daba, güey, sí me dio Sí le dio Yes, I am the genet Güey Ulti de G De Jin Muy buena Muy buena Muy buena con arroz rojo Ok, la Q La Q tiene cantidad La Q tiene cantidad Ey Ey Ali Ey Ali Nico Nico ¡Ay, cabrona! ¡Ay, cabrona! ¡Ay, cabrona! ¡Ay, cabrona! Mira, ahí estaba Me lo sabía, lo sabía Dije, esta perra se está Güey, me cazaron Me turbo cazaron, güey Auxilio, auxilio Nico Amiguita Nico, lo estábamos haciendo muy bien Nico, Nico, vamos ya Auxilio, auxilio No, ya, se murió la Nico, güey Se murió Bueno Bueno Pues a hacerlo solitas A hacerlo solitas, güey, si puedo Y a esta perra le encanta esconderse aquí Entonces vamos a Uy, chica Uy, chica A ver, vamos para allá Pero Vámonos por aquí Porque Quién sabe dónde estén estas perras Agua, chica Uy, uy, ahí está Ahí está Pensé que se iban a quedar más acá Oye, ¿cómo le hago acá? ¿Será que entro? Atrápalo ¡Uy! Verga, pinche guarguaro No, no, no Auxilio, auxilio Amigas, auxilio Auxilio No, no ¿Quién se murió? La fioca Fioca, no juegas Fioca Fioca, no juegas Fioca, ya buguió Ya buguió Fioca Güey, ya se fuera Nico Güey No mamis Güey, ya vamos súper bien O sea, yo ya había matado dos veces a la pinche luz La pinche lucha, güey Y pues ya no se va a poder, güey A ver ¿Podré yo sola? O sea, sé que tal vez no, pero pues Mira, lo bueno es que puedo farmear relajadamente Rápido Rápido Mira, yo puedo tirar aquí Yo puedo tirar aquí Yo puedo tirar aquí Mejor agáchate No viene nadie, no viene nadie No viene nadie, no viene nadie Toma esto Mira, aquí me voy a quedar Aquí me voy a quedar Esa torre ya cayó Esa torre ya cayó, así que todo bien Y ahora unas de estas Y saqueador de esencia por mi maná Sí, así Ya mira, esa torre ya cayó Esa torre ya cayó Ella ya cayó Verga Güey, me turbo agarró Me turbo agarró No, Fiocca, no Fiocca, no, güey Fiocca, Fiocca, no Fiocca, no Fiocca, no, no, no Ah, no, te va a saltar Pinche Jax, güey ¿Qué trae? Ok, es el senador Y el llamado Heridas graves Este, ok Mis leyes son lo que sea que funcione En ese momento Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas Es que la Lico se nos fue Podríamos Podrísemos lograrlo Pero I really don't know I really don't know Ok A ver si no está por aquí esta perra No Mira, objetivos Objetivos, hermana Objetivos No mames Mátala 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 No, se la llevaron Si la puedes matar Si la puedes matar Si la puedes matar Y Y Ella Y ella Y ella Y ella Hija de su chingada madre Maldita perra That fucking Cunt Este 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 Cómo le hacemos Cómo le hacemos Cómo le hacemos No, no, no Y además Pues ya sabíamos Que el otro equipo Pues Súper Súper Este Cómo se dice Report, güey, no Andan muy así, güey Andan muy así Muy así Muy así Muy así Ay, ¿sabes qué? Mira Eh Era obvio Que se hicieron el dragón Era más que obvio Aguas 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 Chica Aguas Aguas Chica Aguas Chica Claro que tengo valores Los voy acumulando Poco a poco Aguas 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 Ve la pinche vieja Le encanta Güey No man Lo hice todo mal Lo hice todo mal Zayla escurre Güey, hay otro Guarguaro Fíjate Ay, qué bueno Que ya mataste La pinche Fortunata Ya era maldita Ahora O sea, si perdimos No, si perdimos O sea, creo Uy, mátalo Ay, déjame ver Ah, no Güey, qué coraje Mátalo Eso Ay Fioja 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 Tú puedes Fioja Ya se fueron 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 Güey, turbo bien Esa silas Güey, turbo bien Voy a donde haya A ver, yo creo que está ahí Y luego vamos por acá Ey, Fioja 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 Todo bien, Fioja Sí, Fioja Sabes qué No estamos teniendo Nada de visión Güey A ver, yo voy por esto De acá Fioja Así Muy bien, Fioja Y empujamos Hasta Ay, me han visto No mames No, la turbo Deshicieron, güey Güey, vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí Aguas Ahora sí Güey Mira, les encanta Meterse por el pasillo Güey, pasilleras Oh Rendírselo What the fuck Ya A huevo Eso Muy bien Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Hijo de la chingada Mátalo Ay, mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo Eso, 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 eso Ayúdale Ay, esta perra Nada más anda por el Por el Por el El kill shot, güey Lo pudo haber ayudado Desde antes Pero dijo No No me vas a ayudar No Güey, tirando será el 2 Como por Uy Uy, no manches Aguantó bastante Aguantó bastante No mames No le doy nada Bueno, ya Ya, ya Ya que Ya que Ya que Ay, güey Fue por la Nico, güey Si no se hubiera ido La Nico Tal vez Hubiéramos tenido Una oportunidad No, sí, claro que sí Porque tenía Su ulti Y no de qué ulti tenía ella Le voy a dar El honor a Ninguno de ellos me ayudó Pero quien lo hizo mejor Yo creo que fue el Silas Porque lo hizo muy bien No Y vamos a reportar A todo el equipo enemigo Por homofobia Expresiones de odio Abuso verbal Eh, así Tú también Expresiones de odio Abuso verbal Tú también Eh, tú también Expresiones de odio Abuso verbal Claro que sí Y tú Abuso verbal Expresiones de odio Y así Míralo Tanta homofobia Expresiones de odio Abuso verbal Y reportar Adiós Adiós Amigas O sea Como de que el primero Que se muera es gay O sea Como O sea Como amigas Como Por eso reportadas Y bandeadas Y todo Eh, pues Listo gamers Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse al canal Darle me gusta Y compartir este video Con todos sus amigos Para que cada vez Hagan más y más gamers Y nosotros Nos vemos Mañana En el martes De miembras Martes De ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Una Una Un Fall Guys Pero es que En los martes De miembras O sea Un Mario Mario Carritos Mario Carritos Déjame Déjame saber Aquí abajo ¿No? ¿Sale? Eh Que tengan Dulces sueños Bye Bye ¡Sale? .